Bienvenidos a Guantes de Leyenda. Isaac el Pitbull Cruz, el boxeador mexicano conocido por su valentía y agresividad en el ring, ha lanzado una serie de declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En esta ocasión, se burla abiertamente de la pegada de Gerbonta Tank Davis y lo desafía a darle la revancha. En una entrevista para las cámaras de PBC, el Pitbull Cruz no se mordió la lengua al hablar sobre su encuentro con Gerbonta Davis. Cruz afirmó que Davis no pudo noquearlo y trató de justificarse con una lesión en la mano, una excusa que Isaac no está dispuesto a aceptar. De hecho, el mexicano sostiene que fue capaz de aguantar los golpes de Davis e incluso ponerlo en aprietos. Pero eso no es todo, y es que el Pitbull no se detuvo ahí. También acusó a Davis de no tener pegada, comparándola con almohadas. Sí, escuchaste bien. El hombre que muchos consideran un monstruo en el ring, según Cruz, no es tan temible como parece. Y no podemos dejar de mencionar el contexto de esta controversia. Todo esto viene después de que Gerbonta Davis se burlara de Shakur Stevenson, insinuando que carecía de potencia en sus golpes. Ahora, el Pitbull Cruz toma la batuta y regresa el favor, exponiendo las debilidades de Davis y desafiándolo a una revancha. Esta historia no solo pone en evidencia las tensiones entre dos grandes del boxeo, sino que también nos deja una pregunta en el aire. ¿Estamos ante el inicio de una nueva rivalidad en el ring? La valentía y la franqueza de Isaac el Pitbull Cruz han encendido la chispa de la polémica, y solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia. Así que ya lo saben, banda. No se pierdan ni un detalle de esta emocionante noticia. Suscríbete, deja tu like y déjanos tus comentarios abajo. ¿Crees que habrá una revancha? Nos vemos en el próximo video.